¿Qué es el perro de los perros envenenados en nuestra ciudad? Bien, comenzamos con el detalle de las informaciones, se lo habíamos adelantado. En definitiva, 35 fueron los perros envenenados en nuestra ciudad. De acuerdo a los informes entregados por la veterinaria municipal de los perros que llegaron intoxicados, solo se logró salvar 9. De estos, 6 ya fueron retirados y 3 perritos buscan un hogar adoptivo. El dolor y la consternación que hoy vive Calama, tras el envenenamiento de más de 35 perros, de los cuales solo 9 pudieron sobrevivir gracias a la veterinaria municipal, no se pueden olvidar aún los vecinos de la ciudad. Nosotros recibimos aquí en el Canil, recibimos 12 animales que llegaron en malas condiciones envenenados, de los 12 logramos salvar solamente a 9. También supimos que habían personas que trasladaron y durante el traslado los animales falleceron. Por lo tanto, dentro de la cantidad de animales afectados por el envenenamiento, se suman más o menos 35 animales. Ya nosotros logramos salvar 9 y de esos 9 tenemos la tranquilidad y la alegría en que ya 6 vinieron a ser reconocidos por los dueños, se los llevaron, pero lamentablemente nos quedan animales que nadie ha preguntado por ellos. Una oportunidad para aquellos que deseen tener un animalito en la casa, respetando el cuidado responsable. Ayudar a difundir para que estos animalitos no vuelvan a la calle, no pueden volver los animales a la calle, sino que ojalá busquen y haya alguien que quiera una mascota. Estos animales tienen todas las condiciones para cuidar, son de muy buen temperamento, eso es algo que nos llama la atención. Entonces, necesitan solamente un hogar, alguien que los quiera. Tenemos 95 perritos de la población estándar, también tenemos población que va y viene de los que se sacan de la calle a través de las agrupaciones o de personas naturales que los traen, los estabilizan, quedan un par de días acá y se devuelven a los lugares de quienes los trajeron, pero tenemos un promedio de 95 animales. O sea, todos ellos están machos y hembras, adultos, juveniles, mayores, están estabilizados ya con sus vacunas. Por lo tanto, las mascotas que ustedes saquen de acá, aparte de darles la alegría de encontrarles un hogar, van a tener la tranquilidad de que no son animales reproductivos, porque están todos controlados para evitar que si por A veces se llegan a perder, sigan generando población total. Una triste noticia que sacudió a Calama el segundo día de esta semana laboral y que hoy requiere de vecinos que quieran ir a la veterinaria municipal para adoptar a los tres sobrevivientes que quedan. Bien, y respecto a esta información, el diputado de nuestra región y también médico veterinario José Miguel Castro manifestó su parecer. Como médico veterinario, como diputado y sobre todo como un amante de los animales, no me puedo quedar ajeno a la discusión que se está dando, producto de una matanza terrible que ha habido en nuestra ciudad de Calama. Ayer me llamaron en la noche para decirme que más de 30 perros se supone estarían muertos, producto de un tóxico terrible que se tiró a las calles. No conformes con eso, las personas también han llegado a informaciones que habrían sido tiradas a antes jardines. Esto quiere decir casas. Imagínense la problemática si algún niño llegase y hubiese consumido este tipo de tóxico. Es por eso que hemos tomado cartas en el asunto y hemos oficiado a la Seremía de Salud y a la Seremía de Educación. ¿Para qué? Para que vayan a controlar las ferias libres, las ferias modelo, las ferias rotativas, para saber si es que está vendiendo sí o no este tóxico que le dicen el asesino. El asesino que cruelmente mata animales. Saber en qué consiste este químico para poder identificarlo bien. También a la población cercana a los jardines infantiles, poder instruir a todas las profesoras para que los niños, si encuentran esta clase de elemento, una salchicha, algo tirado de comida, no lo vayan a recoger. Poder instruir también a todo el personal de ese jardín infantil. Y por último, a la municipalidad para saber terriblemente cuántos perros, antes de que llegara la gente a los animalistas, los camiones de basura los tiraron arriba ya muertos.